Chicos, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Hoy empezamos nuevamente nuestras clases de arte. En esta ocasión vamos a tener una clase muy, muy interesante. Se llama Arte Óptico. Para ello, el trabajo que ustedes van a realizar es una pequeña reseña sobre el concepto de arte óptico, sus características y algunos principales representantes. Entonces, vamos a ver el video para realizar nuestro trabajo de arte óptico. Lo que haremos será trazar un triángulo. No se preocupen igual tanto por las proporciones. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices o ángulos. E ir separando. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Y lo siguiente será partir de uno de sus vértices. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.